Música Mi nombre es Juan Guillermo Marín, promotor rural y juvenil de la Corporación Serrán y Agua, una organización de base comunitaria y campesina que trabaja por la conservación. La Corporación Serrán y Agua trabajó en el fortalecimiento del emprendimiento Espesa Paragua, el Grupo Ambiental Juvenil Águilas Trestadas y el JAPE Cultural Coma, en torno al agroturismo comunitario. ¿Cómo hicimos esto? Empoderando a las comunidades sobre su territorio, fortaleciendo sus saberes y competencias para el turismo comunitario, Involucrando y apropiando a las comunidades locales y participantes del proyecto en la iniciativa Estrella Paragua. ¿Cómo hicimos esto? Facilitando encuentros multiculturales, generacionales y enriquecedores desde los saberes de los campesinos y campesinas, en temas como preservación de la naturaleza, soberanía alimentaria, en espacios de conversa, de incultanza, con una mirada del turismo comunitario como un acto de regeneración del campo, de la conservación de la naturaleza. ¡Gracias!